Mejores monedas para haceros los mejores equipazos en FIFA Coin chicos, rápidas y seguras al instante, no hay fallo Código Kiki, descuentazo, super sano Todo lo necesario en la primera línea de descripción Chicos, ¿no parece que estoy como metido ahí? Mira, mira, mira la papa, mira la papa Es que os molesta, hay algunos que molesta a mi papa, pero ¿qué hago? ¿Qué hago de herencia? ¿Qué hago? Mato a mis padres, los, 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 yo que sé que queréis cagar con la papa No me voy a parar para quitarme esto En fin, lo que sí es verdad que nunca me van a faltar papas con huevos En fin chicos, me abro un poquito aquí porque me voy a, me voy a asfixiar, bien Eh, tenemos hoy recompensas de Food Champion Ojo, porque estamos a jueves y siempre el gusanillo está ahí Ayer me salió Sergio Ramos en sobres de Champions Así que bueno, creo que he gastado la suerte para esta semana Pero bueno, igualmente vamos a abrirla, vamos a confiar en que salga algo en condiciones Ahí hay unos cuantos vecinos chicos, veremos a ver si ahora me sale algo tocho Si no se asustan, ¿no? ¿Creéis que se asustarán? Bueno, en fin Me están tocando ya el móvil, ahí está Bueno, sí, espectacular Pues nada chicos, seguimos División Rival, vamos a ver primeramente el equipo de la semana que hay Vamos a ver el equipo de la semana porque me parece bastante tochete, ¿vale? A ver, ojo, ojo Lewandowski Espectacular, bien, no habría queja por ahí Eh, Lukaku tampoco habría queja Fekir, no, no me quejaría tampoco Banji, tampoco me quejaría, ni mucho menos Y Piqué, no me quejaría, ¿por qué? Porque me gusta Piqué, me encanta Gerard President, ahí está, Gerard Piqué Y bueno, lo otro, pues nada Sería Don Aruma, sería para SBC En fin O para mi equipito de rojos Que bueno, quiero hacer, ya sabéis, un full química, ¿vale? Así full 100 Pues nada, vamos ya chicos, no perdemos más tiempo Os voy a pedir que dejéis un buen like ahí como siempre, ¿vale? Que ayuda muchísimo Y reclamamos ya nuestras recompensas de Ojo, ¿qué pasa? Recompensas de División Rival, a la vez que sale Bueno Toda la semana no juego, no toco este modo de juego Que me parece más falso todavía que el FUT Champions Y chicos, División SIDARS Casi ya tiempo que no lo decía División SIDARS Siempre quinta división Es que no juego, no juego Así que nunca voy a poder subir Bien, confirmamos Siempre intransferible para SBC Tengo, quiero ahorrar, quiero ahorrar Para hacerme algún icono tocho que salga, ¿vale? Bueno, reclamamos nuestra clasificación 2 Ahí está, dos sobres de jugadores de 50.000 monedas Y dos megasobres más 130 puntos de FUT Champions Bueno, en fin Vamos ya a abrir nuestras recompensas como siempre por separado Primero abrimos la de División Rivals Primero de Gasol Vamos a abrir el tercero Venga No paramos Venga chicos Vamos allá No, no hay foto No hay foto en el Caminante Pero Ni panel Empezamos más Turco Defensa Uy Ahí está Topra Nos topramos con este defensa Bueno Lo de siempre chicos Buen defensa para empezar el juego Pero a estas alturas Vamos Ni para SBC En fin A ver que hay más por aquí No hay más por aquí Una forma física Que nos viene muy bien Y Agustín Agustín Porque Agustín Esa U ahí Intercalada No, no, no Agustín Este hombre es Agustín Pues nada Descargamos Descartamos a Agustín Y a su balón Para que jueguen juntos ¿Vale? Bien Siguiente mega sobre Es que yo creo que ya está toda la suerte Con ese ramo Lo dicho No sale nada Ni panel Ay, ay, Pepe Ay, ay, Pepe Pepe Bueno, con dos tiros Una en cada E Para que no se enfaden Pues nada chicos Increíble Vienen los dos mega sobres Nada Ningún panel Caputo Caputo Bien En fin Todo esto lo mandamos al club La cabecita del sexto Y la mandamos a Al carré Y dos jugadores O sea, dos sobres de jugadores únicos Dos sobres de 50.000 Abrimos el primero chicos Venga Rezamos Caminante 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 Ojo Bueno Ojo O, ozil 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 Ahí está Mesut Ozil Ahí está Mesut Ozil Sí Para SBC Viene del lujo 1086 Y Premier Para combinar Para sacar química Perfecto ¿Qué más hay? Ay, 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 ay ¿Qué más hay? Pasamos de 86 a 78 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno Brutal, brutal Benedetto A ver ¿Me puedes dar alguna moneda? No, 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 no No puede, no puede Por nada Yo lo he intentado Benedetto Que no sea por no intentarlo Y último sobre de división rival Chicos Ya vamos a ir a un Caminante No creo que haya dos seguidos Efectivo y Wonder No hay dos seguidos Pero Sí, Panela Hoy, gracias DC O Manjuki Manjuki Que lo tengo Manjuki Que lo tengo Pues nada Menos más que lo tengo Que lo puedo vender Así que lo cambiaré Y fuera ¿Qué más hay en el sobre? B82 En fin, bueno Ese Manjuki Nada Pasamos Manjuki Lo pasamos ahí Perfecto El Soleare este Venga Soleare, vamos Ahí está Sancho Sancho Panza González Sabía como mi Como mi mujer Y Bobadilla Bobadilla que Eh, espérate Se puede vender Se puede vender Se puede vender Se puede vender Espectacular 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 Así que bueno Ahora vamos a poder A por nuestra recompensa De full champion Chicos Ahí Ya que lo amamos Nuevamente Nueva semana Cuarta semana consecutiva Haciéndolo dos En fin, chicos Es mi Es mi Nivel No, no hay más 45.000 monedas Dos mega sobre únicos Un sobre de oro único Dos mil puntos Para alcanzar la ficha Y dos jugadores especiales ¿Qué habrá ahí? Uy, 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 uy Chicos Uy, 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 uy Bueno, están los vecinos ahí Así que si chillos Se van a asustar Abro El primero y Ay, 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 ay Ay, 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 ay Madre mía Shar Ay, 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 ay Pues nada Shar Vente al club ¿Qué voy a hacer? Y el siguiente Tengo miedo Tengo miedo, chicos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ay, 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 ay Bueno Bueno Mirkitarian Mirkitarian, chicos Yo creo que para SBT Bueno, se vendrán seguro Ahí está, Milkytarian Tiene buenas esta Milkytarian, eh Ahí vamos a darle una foto para la Yur Ahí está, ya lo dijo Cacho Y me va a tocar chat Vamos a ver, ahí está No podemos pedir tampoco mucho más Estando en plata, perdón, en oro 2 Pero he visto que hay gente que en plata Algunos sacan cositas muy chulas, así que bueno Por pedir que no quede, pues bien Ahora vamos a abrir eso a sobre A ver si sale algo en condiciones que Sí, podamos vender Primer sobre de oro único Sobre de 25.000 si no me equivoco Lo abrimos y esperamos que un caminante Puede venirse, puede venirse No se viene, no se viene Y Panela al menos Ojo Francia, MC Uy, 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 Bayer, que toliso Toliso, media 83 Bueno, pues está mal, eh, para venderlo Para SPC, yo siempre le busco El lado positivo a los sobres, eh Ojo, ahí lo dejo, vale Bien, pues nada Camiseta del Inter Forma física Angelinho Santi Cazorla Y ojo, desbloquear ¿Qué es esto? Uy, una cesión Una cesión Una cesión Una cesión Vamos a ver quién es el hombre que se ha cesion A ver, venga Venga, que le gusta a ella le regalar cesiones No entiendo De verdad que no entiendo Y ni camina Ni camina la cesión A ver Madre mía Ojo Keylor No camina Porque no La idea es el caminante Pero bueno Creo que las cesiones no caminarán Evidentemente Pues nada Keylor Navas Lo guardamos Por si acaso Yo que sé Debemos darle la alternativa Y esto fuera Y bien chicos Nos quedan Dos megasobres únicos Ay, 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 ay Abrimos el primero No, no lo pensamos más Rezamos Padre nuestro que está en los cielos Santificados a tu nombre Venga a nosotros tu caminante No, no viene No viene No viene No viene Pero bueno Panela Francia MC Ah bueno Strockman Francia Vivo Francia Holanda Holanda Madre mía Suspenso en geografía Suspenso en geografía Kiki Strockman Holanda Por favor Que voy por la velocidad Que a veces ni carburo Por nada A ver qué más hay por aquí Bueno En fin Nada, nada Este Este está muy contento Fijaros Está muy contento Pero Comida Consumida 77 Está contento No, no, no Yo que sé Sin embargo Strockman Comida 83 Está serio Son estados de ánimo Así es el fútbol A ver Seguimos A ver Forma física Bueno, bien ¿Qué va a hacer por aquí? Oh, problema No, nada Podemos venderle Esto lo vendemos Al Firpo también Y esto Fuerza Pues nada chicos Último sobre el FUTChampion Y recordad que ayer Gasté bastante suerte Y hoy Bueno Dios vecino Hasta luego Vaya sonido Estás dejando Vaya ruido Último Megasobre único Abrimos Padre nuestro Que están los teos Santificados De tu número Venga Solo tu caminante Ay no Madre nuestra Madre nuestra Ay ni Panela Qué vergüenza Qué vergüenza ¿Quién? ¿Quién? ¿Politano? ¿Politano? ¿Politano chicos? Metano ¿Politano? Más bien suena a bombona de butano Pero bueno Nada Basuaji Bacayoko Mandy Albro Wilson Chicos Nada Nada A ver A ver A ver Pues nada Todo esto lo guardamos Y Ojos albio Tira por aquí Jaramillo Jaramillo Pero bueno Por favor ¿Qué es eso? A ver Este fuera Brasil Fuera Francia Fuera Pues nada Primera de Chile Bueno chicos Se ha intentado Pero no se ha podido realmente Una recompensa Es un poco like ¿No? Con eso Me sudo Silke Me parece que esté bastante bien Nos salió mil quitaria En comida 86 De los rojos Bueno No está mal Un saludo Nos vemos En la siguiente Chao 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 Chao